El día de hoy vamos a empezar con la última unidad de aprendizaje, la última del semestre, que es la unidad 8. Va a ser una clase súper rápida, súper corta y ustedes van a complementar investigando un poquito más de repente y van a exponer la siguiente clase, que es nuestra última clase previa al examen final. Entonces vamos a empezar, como les decía, con la última unidad del semestre, que es la unidad número 8, Estudio Radiográfico de la Dentición, en la cual vamos a hablar acerca de la dentición temporaria, de la dentición mixta y de la dentición permanente. La imagen radiográfica de la dentición temporaria. Podemos decir que la radiografía es un instrumento de diagnóstico esencial para tratar niños con bastante éxito. La selección de las radiografías depende de la edad del niño, del tamaño de la cavidad bucal y el nivel de cooperación del paciente. No nos olvidemos que estamos tratando con niños y muchas veces los niños son un poco más inquietos y requerimos de que sean pacientes que puedan entender ya, digamos, ¿no? Entonces, en pacientes infantiles nosotros vamos a tomar las radiografías, simplemente aquellas radiografías que sean muy necesarias, ya, muy necesarias en algunos casos. Pero sí nos van a ayudar bastante a la hora de diagnosticar, especialmente cuando el paciente requiere de algún tipo de tratamiento de conducta, etc. Como dice aquí, mucho va a depender de la edad del niño también. Si es un niño ya más grandecito, como que va a cooperar más, digamos, ¿no? Del tamaño de la cavidad bucal, por lo que vamos a seleccionar, hay tamaños de radiografías, de películas radiográficas, como ustedes ya conocen, que son pediátricas. Entonces, en algunos casos vamos a utilizar ese tipo de radiografía. También, cuando tenemos que tomar una radiografía oclusal, no vamos a utilizar esa gigante, digamos. Dependiendo del tamaño de la cavidad bucal de la edad del niño, inclusive podemos utilizar una periapical, pero utilizándola del modo que pueda ser tipo oclusal, digamos. El equipo de rayos X puede ser terrible o generar curiosidad según el niño, obviamente. No nos olvidemos que nosotros a veces, como odontólogos, como personal de salud, digamos que somos, un poco los niños se asustan de nosotros al vernos, digamos. Entonces, para algunos niños es un trauma, es terrible ver un equipo súper gigante que le vamos a sacar radiografía. Entonces, puede ser, como dice aquí, terrible causarle un trauma, asusto al niño o, de lo contrario, dependiendo del niño también, nos puede generar curiosidad, ¿no? O sea, los niños son curiosos, quieren ver, quieren conocer, quieren tocar, digamos. Es prudente permitir que el paciente observe, recorra y manipule el aparato para que se acostumbre al equipo. Entonces, muchas veces para acostumbrarlo, para que pierda el miedo precisamente, nosotros le prestamos, ¿no? Un poco, mira, es que te va a sacar una foto, le mostramos los botones y demás, algo que le parezca divertido y novedoso, digamos, ¿no? La técnica de decir, mostrar y hacer será muy útil para ganar la cooperación de nuestro paciente niño. Como dice aquí, decir, le vamos a decir, no sé si no mirar, le vamos a sacar una radiografía, le vamos a sacar una foto, le vamos a mostrar, le vamos a decir, mira aquí estos botones, puedes tocar, puedes mover y hacer es muy útil. Esto no solamente es para radiología, esto es en odontopediatría en general, la técnica de decir, mostrar y hacer. Bueno, se debe tomar primero las zonas más fáciles, importante en niños con reflejos no ociosos o que objeten la aplicación en el piso de la ropa. Los niños todavía no están acostumbrados, o sea, como que son más sensibles. Entonces, nosotros les vamos a poner una película radiográfica, imagínense, en su boca, y como que les vamos a causar esa sensación de querer vomitar. ¿Vean? Y no nos olvidemos que los bordes situciales, las personas adultas nos molestan, digamos, al que momento de tomar una radiografía, especialmente en el piso de boca, nos molestan. Imagínense a los niños, ¿no? Entonces, les va a doler, hay que tener muchísimo cuidado. Utilizar diferentes métodos para colocar el mandil y la peli. La decisión de tomar una imagen radiográfica se basa en las características individuales de cada paciente, como ser, edad, salud general, hallazgos clínicos y la historia odontológica. Si bien nuestros pacientes, cada paciente que nosotros tengamos en un consultorio odontológico, es un mundo diferente. Entonces, imagínense, como dice aquí, la edad, la salud general, hallazgos clínicos y la historia odontológica de nuestro paciente. Tomar en cuenta dos criterios importantes. El estadio de desarrollo de la dentición y el riesgo de caries del paciente. ¿En qué estadio nos encontramos? Si son piezas totalmente temporarias, si ya estamos en dentición mixta o ya dentición permanente, digamos, en algunos niños ya más grandecitos. Esos ya son más cooperadores, obviamente, se van a dejar sacar radiografías más que nosotros. Pero nosotros tenemos que evaluar el riesgo de la caries del paciente, el riesgo de caries del paciente. Es decir, que solamente vamos a tomar radiografías, las radiografías que sean necesarias. Necesarias. Porque son niños, ¿no? Son niños y tenemos que evaluar muy bien al momento de tomar una decisión para tomar una radiografía. Criterios para la toma radiográfica. Primero, desarrollo de la dentición como criterio, como decíamos hace un momento. La dentición primaria. Si las superficies proximales de los dientes primarios no pueden ser examinadas visualmente o por el tacto. Entonces, en caso de que nosotros no podamos observar las superficies proximales y tenemos duda de que haya caries o alguna otra patología, entonces tomamos la decisión de sacarle las radiografías interproximales a nuestro paciente. En dentición mixta, después de la erupción de los primeros molares permanentes o los incisivos inferiores permanentes, podemos evaluar caries interproximales, anomalías de desarrollo dental y estados patológicos en los tejidos duros y blancos. Todo eso vamos a evaluar cariesis interproximales y estructuras asociados, todo eso vamos a evaluar al momento de que nuestro paciente ya tiene una dentición mixta. Las primeras piezas permanentes que le salen a nuestros niños son los primeros molares, los primeros molares o los incisivos inferiores y a los permanentes. Entonces, en ese caso, tomamos la decisión también de tomar diferentes tipos de radiografías interproximales, anomalías de desarrollo dental, estados patológicos en tejidos duros, blancos, etc. Ya cuando tenemos la dentición permanente, esto ya es post-puberal. Se indican las radiografías para evaluar principalmente los tejidos, controlar la posición y el estado de desarrollo de los terceros molares ya en pacientes ya un poco ya mayores, ya no son niños, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que observar en estos casos el desarrollo de los terceros molares. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo se observa la dentición, en este caso mixta, fíjense. Tenemos en la radiografía de la izquierda, cómo se va formando, tenemos el primer y el segundo molar temporarios. Y aquí ya están por erupcionar, o se están formando los premolares, porque en ese lugar van a salir nuestros premolares. Y aquí ya tenemos la formación prácticamente ya queriendo erupcionar el primer molar permanente. Aquí ya tenemos un primer molar permanente ya erupcionado. Algo que ustedes tienen que observar bien en dientes jóvenes, aquí por ejemplo el primer molar. Si se fijan a nivel del ápice, los ápices todavía no están del todo cerrados, sellados. Son ápices amplios, digamos, ¿no? Y eso con el tiempo, con los años, se va cerrando ya. Tenemos también el primer y el segundo molar temporarios. Y los premolares que están a punto de erupcionar. Las raíces del primer molar, aquí, como pueden ver, ya se están como aquí rachos. Bien, ¿ven? Estas dos radiografías, fíjense, son del maxilar superior o de la mandíbula. Son de la mandíbula, ¿ven? Son de la mandíbula. Primero, por la posición en la que estamos observando la radiografía. Y segundo, que podemos ver aquí el borde de la mandíbula. Y no tenemos, a nivel de los molares, no se olviden que nosotros observamos claramente el seno maxilar. En este caso, no hay seno maxilar. Entonces, son radiografías inferiores. Aquí, de igual manera, en la radiografía de la izquierda arriba, tenemos ya el primer molar totalmente erupcionado. Fíjense, a nivel de lápices de las raíces, estas sombras, como ya les he dicho, tienen que hablar con propiedad. Radiolúcidos, radiopaco. Tenemos aquí unas manchas a nivel de lápices que se ven radiolúcidas, ¿ven? Se ven negritas. Se ven radiolúcidas, ¿por qué? Porque los ápices todavía se están formando. Son ápices amplios, abiertos. Tenemos el segundo molar temporario y el primer molar también, que están a punto de perderse por completo. Y están saliendo, están queriendo erupcionar los premolares también. De igual manera, aquí, fíjense, en esta radiografía de la izquierda abajo, se nota claramente el ápice súper abierto. ¿Ven? El ápice súper abierto, precisamente, de una dentición joven. ¿Ven? Aquí tenemos radiografías oclusales en dientes temporarios. Fíjense cómo se ven de grandes en la imagen de la izquierda y en la de la derecha del maxilar superior. Los incisivos centrales ya permanentes, ¿no? Están queriendo erupcionar. Y también tenemos una imagen ya de la derecha del maxilar superior, ¿no? Donde podemos observar dientes temporarios y ya una dentición totalmente mixta también. Aquí observamos, si bien no se ve muy bien, muy clara la imagen, pero es una radiografía panorámica de un paciente de igual manera con dentición mixta. Ya es un paciente un poquito más grandecito, de uno en 10, 12 años, digamos. Donde podemos observar ya inclusive el segundo molar que está queriendo erupcionar. Como ven, en algunos casos, tenemos los premolares, tenemos el primer y el segundo molar de temporarios. Los premolares queriendo erupcionar el camino, fíjense. Aquí también tenemos otra dentición mixta. Inclusive los segundos molares también ya prácticamente erupcionados en boca, fíjense. Segundo molar permanente. Los premolares ya prácticamente también en boca. Miren, estos primero y segundo molares temporarios ya los va a perder en cuestión de días. Fíjense, ya están totalmente reabsorbidas sus raíces. Entonces, este paciente prácticamente ya se le deben estar moviendo todos los ejercicios, ¿no? Tenemos también ya los incisivos centrales, superiores, los laterales, ya los permanentes. Los caninos ya están por erupcionar también. También tenemos en la parte inferior también los cuatro incisivos ya permanentes. Que es un paciente un poquito más grande. Y aquí ya podemos observar un paciente ya mucho mayor, digamos, donde ya prácticamente no tiene piezas temporarias. Ya todas ya son permanentes. Fíjense cómo se observa el ápice tan abierto aquí en esta mancha radiolúcida en los caminos inferiores. Se dan cuenta que está súper abierto. Miren el ápice de los primeros molares, que son las primeras piezas temporarias o permanentes que nos aparecen. Entonces, el ápice ya está totalmente cerrado en los primeros molares. Pero fíjense en los caminos. Súper abiertos los ápices. Si uno ve, entonces, es ahí donde hay que cuidar esos dientecitos. Porque obviamente no se les puede hacer en esta etapa. No se les puede hacer ni siquiera tratamiento de caminos. Entonces hay que cuidar esos dientes, especialmente los caminos. Las piezas con los ápices reabiertos. Miren, el segundo molar inferior también con los ápices bien abiertos. Inclusive aquí ya podemos ver la formación del tercer molar o de la mola del juicio. Fíjense, ya está ahí. Entonces, este paciente a los 17, 18 años ya va a tener sus terceros molares queriendo erupcionar. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. No, doctor. Voy a llamar lista. Enciendan sus micrófonos. Gabriela Alejandra Frías. Presente, doctor. Iván Argote. Presente, doctor. Michelle Calizaya. Presente, doctor. Rosaura del Pilar. Presente, doctor. Rosaura del Pilar está. Presente, doctor. Valeria Elizabeth Ardaya. Presente, doctor. Presente, doctor. Erick Fabiano. Presente, doctor. Viviana Michelle Ramírez. Presente, doctor. Daniela Tejada Flores. Presente, doctor. Muy bien. Entonces, su trabajo va a ser el siguiente clase que cada uno de ustedes va a investigar acerca de las denticiones en radiología. O sea, la dentición temporaria. O sea, la dentición temporaria, la dentición mixta y la dentición permanente. Y me van a buscar imágenes radiológicas de los tres casos que tengan. Eso les voy a poner como tarea, digamos, y me lo van a presentar. ¿Ya? Me lo van a presentar. Les iba a decir que expongan, pero mejor no. Presente, no me hace el trabajo. Ya va a ser nuestra última clase la siguiente semana. Entonces, les voy a poner como les digo, o sea, si es ahora en la tarde o en la noche o más tardecito, les voy a poner como tarea. Les voy a poner también un trabajo más que va a ser, que van a tener tiempo de hacerlo hasta el día del examen final. El día del examen final es el 30 de noviembre a las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces, van a estar atentos a la plataforma, lo que les voy a poner, esos dos trabajos. ¿Ya? El que me van a conseguir imágenes radiológicas de dientes temporarios, dentición mixta y dentición permanente en pacientes jóvenes, obviamente, ¿no? ¿Listo? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ninguna. ¿Listo, chicos? ¿Perdón, tiene que ser así en Word o quiere que lo hagamos como una presentación? Hagan como presentación en Word, en donde estés, les sea más fácil a ustedes, ¿ya? La cuestión es de que suban las imágenes a la plataforma. Ya, doctor. Como tarea. Ya, y obviamente ustedes me van a explicar ahí, ¿no? O sea, si me van a poner, esta es una dentición temporaria, esta es una dentición mixta. Van, me van a poner todo lo que ven, digamos, ¿no? O sea, qué características, van a reconocer las piezas mentales, todo eso, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Listo, nos vemos entonces la siguiente clase, ¿ya? Chao. Chao, papito. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, 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 chicos. Hasta luego, doctor. Chao, así, macho. Chao. Chao.